Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana y en el vídeo de hoy ya habéis visto en el titulito que me voy a maquillar con los productos más caros de mi colección. Los productos en los que más dinerito me he gastado o pues que aunque no me haya gastado el dinero porque son regalos o son mini tallas, pues bueno, son los productos más caros de mi colección. Así que bueno, pues si queréis ver cuál es el resultado y si merece la pena gastarse tanto dinero en ciertos productos pues quedaos que empezamos. Madre mía, disculpadme si veis que me desintegro a medio vídeo porque es que hace un calor ya entre los focos, el ordenador, la calor natural de junio, pues yo estoy que me muero. Así que bueno, pues si me deshago no os asustéis. Pero bueno, vamos a comenzar, yo voy a comenzar quitándome los pelitos de la cara y os acerco un poquito más y bueno, pues ahí creo que me veis mejor. Decidme si veis bien la imagen porque estoy haciendo cambios, ahora he cambiado el trípode, he cambiado un poco la distribución y tal, así que bueno, pues comentadme si lo veis bien, si veis bien encuadrado, yo creo que está bien, ha salido bien el invento, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar como siempre pues por el primer obviamente y el primer que tengo más caro es el Professional de Benefit. Este primer es bastante, bastante caro, aunque yo tengo aquí una mini talla, pero bueno. Os estaré dejando los precios de los productos por la pantalla, de todas formas, si de cualquier producto, como por ejemplo este, existe mini talla, os dejaré el precio tanto del tamaño grande, el tamaño full size y la mini talla. Para, bueno, pues para que lo tengáis de referencia, por si pensáis, bueno, pues mira, a lo mejor me merece la pena comprarme el grande o me gusta más la mini talla para probarla, a ver qué tal me va. Este en concreto es el hidratante, no es el Professional de toda la vida. Este me gusta bastante más, ya os lo he comentado en varias ocasiones, porque se siente bastante hidratadita y refrescante. Es una sensación que me gusta bastante, que la piel esté fresca y que no simplemente sea plasta en tu cara, sobre todo en verano, obviamente, porque en invierno pues es menos incómodo maquillarse, pero es que en verano, hijo, de verdad. Y bueno, así, pues de camino también hago pruebas para las futuras bodas que tengo. Bueno, ya os dije que tenía tres bodas, ya fui a una, me quedan todavía dos, así que estaré practicando a ver qué look me hago. Llevo un vestido así como verde agua. Si queréis que os grabe cómo me preparo para la boda, qué productos utilizo, qué voy a llevar de vestido y un poquito del blog de la boda, que he visto que os ha gustado bastante el blog que hice de Mara, pues me lo dejáis en comentarios, que yo encantaba. Vamos, soy muy mala grabando blog, pero lo puedo intentar. Y ahora, como no, pues vamos a la base. Como base voy a utilizar la Acor Perfect de L'Oreal. En bases no tengo nada extremadamente caro, hay un par de cosas de las que no tengo nada de alta gama, porque bueno, pues no me ha dado por ahí, no me ha dado por comprar productos de alta gama de esta categoría. Sí que tengo muestras y tal, pero tampoco me quiero arriesgar, porque aparte de que no me he gastado el dinero, pues tampoco os puedo decir realmente si merecen la pena o no, porque no los he probado en sí. Los productos que voy a utilizar hoy sí que los tengo súper probados y sí que os puedo decir, pues mira, esto sí que merece la pena, que os gastéis el dinero, o esto no. Entonces, pues por eso no he querido utilizar ninguna muestra para decir, va, pues uso un producto de 50 euros. Pero chicos, hay que ser sinceros y yo soy sincera y os quiero de verdad recomendar o no recomendar estos productos. Hablando de recomendar, por cierto, el primer de Benefit sí que lo recomiendo, pero os recomiendo más que compréis las mini tallas, porque duran muchísimo tiempo y hacen bastante bien la función. Y lo que os digo, compraros el hidratante, por lo menos a mí, es el que más me gusta. Y la base de L'Oreal, esta de aquí, me encanta. Esta base es una maravilla. Quiero probar también la otra que es con el botecito rojo, es que no recuerdo cómo se llama, la True Match. Esa también tengo muchas ganas de probarla, pero esta en concreto, la Cor Perfect, deja una piel preciosa, de verdad que no tiene nada que envidiarle a bases de más alta gama. Realmente no he probado muchas bases de alta gama, pero es que no he tenido la necesidad de comprar ninguna, por lo que os digo, porque me parece que tengo muchas bases low cost de entre todas. Bueno, esta no es low cost del todo, es precio medio, creo que ronda los 12 o 14 euros, dependiendo de dónde la compréis, pero no tiene nada que envidiarle a otras bases. Y ahora, como corrector, voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte. Ya sabéis que se ha vuelto de mis favoritos. Obviamente este es el más caro que tengo, cuesta un dineral, y cuando lo compré me dio mucha pena que costase tan caro, porque realmente me ha gustado mucho, y cuando se me acabe, pues lo voy a tener que reponer. Pero bueno, mientras funcione, pues eso es dinero bien gastado. Es muy cubriente, muy 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 cubriente. Yo eso de poner flá, flá, 200 kilos de corrector no lo veo, y menos con este, porque esto cubre que te muere. Así que yo pongo un poquitito, voy a poner solo un ojo para que veáis la diferencia entre los dos. Ya sabéis que yo tengo bastante ojerita, lo podéis ver perfectamente. Así que bueno, voy a poner solamente un ojo para que veáis la diferencia que hay. Solo un poquito, ¿vale? No mucha cantidad. Y lo difumino con la esponjita. A mí me gusta trabajarlo todo más con esponja, me parece que queda mucho más natural y más jugoso. A mí no me gusta el tema brochas, pero bueno, esos son gustos personales. Ahí estáis viendo la barbaridad, con lo poquito que he puesto, lo que cunde. Lo pongo también como primer, y lo que hago muchas veces, para que no se note tanto el corte entre la base y el corrector, le doy la vuelta a la esponjita, y con el lado en el que he puesto la base, doy unos toquecitos, para que se unan mejor los tonos. Y estáis viendo la diferencia que hay entre los dos lados, que es que es una barbaridad lo que cubre este corrector. Además, ilumina la zona porque es un pelín más claro de mi tono, y se ve mucho más corregida. Así que bueno, me hago este ojito y vuelvo. Pues ya estoy aquí, y bueno, pues como veis, la diferencia es brutal. Si estáis buscando un corrector muy cubriente, este sí que os lo recomiendo. Merece la pena el precio que tiene, porque realmente no he encontrado correctores más baratos, que cubran tanto como este. Sí los he encontrado que se acerquen, pero no que cubran tantísimo como este, por lo menos en mi piel. Toda mi experiencia personal, obviamente. No puedo hablar por otras personas, pero sí que es verdad que, pues no he encontrado otros que funcionen igual. Además, trae bastante cantidad de producto, porque el bote es grandecito, que estoy leyendo aquí, que son 10 mililitros, y hace muy buen trabajo. He oído en gente que dice que le reseca, que a mí no me ha pasado, yo siempre me hidrato bien la piel antes de maquillarme, así que pues no he notado eso de que se me reseque la ojera. Yo he notado que me aguanta perfectamente a lo largo de las horas, pero sí que es cierto que yo tengo la piel mixta, entonces tal vez a una persona que tenga la piel más sequita, pues le funciona pego. Y ahora pues vamos a sellar el rostro, y yo voy a utilizar los polvos minerales de MAC, los Mineralize Skin Finish Natural. Este polvo tiene muchísimo tiempo, si os fijáis en el packaging antiguo de MAC, ahora son como imantados, pero este es el antiguo, ya no tiene ni el cocidito, está reventado ya mi pobre polvo, pero me gusta muchísimo. Pero sí que os tengo que decir que realmente este no es un producto que recomiende, recomiende con los ojos cerrados. Al igual que el corrector de Tarte, te digo que sí, y la base de L'Oréal también, porque es preciosa. Este es bastante, bastante caro, y creo que hay productos de más low cost, a ver, que si te lo quieres comprar, es estupendo, pero hay productos low cost que hacen bastante buena función en este aspecto. Yo los tengo y los uso porque me gustan, pero pues lo que os digo, hay productos low cost que también son bastante buenos. Creo que hay clones de, no recuerdo si era Catrice o S, que también son así cociditos. Lo particular de este tipo de polvo es que no resecan la piel, porque son minerales, entonces pues no la dejan acartonada. Que eso es estupendo, porque no queremos ir light cartón por la vida. Pero sí que es cierto que hay otros polvos, pues parecillos en el mercado. Vamos a continuar con el rostro y voy a poner el bronceador. Para el bronceador voy a utilizar esta paleta de aquí, que es de NARS, de la colección que hizo Stephen Klein, que es una paleta toda de rostro con coloretes y bronceadores. Y un dúo de contorno. Es esta de aquí, este es el dúo de contorno. Esto está un poquito manchadito porque este lo uso muchísimo, el contorno, el iluminador, no tanto porque es un iluminador mate y yo no suelo usar ese tipo de iluminadores. Y este es el bronceador Laguna. Y estos son los cuatro coloretitos. Adoro esta paleta, me encanta. El bronceador me parece precioso, aunque sí que es un poco claro. Laguna tiene muchísima fama, pero yo considero que es un pelitín claro. Y mirad que yo soy clara, ¿eh? Yo soy muy clarita de piel, pero es que el dúo de contorno, paloma, espectacular. Y los coloretes, obviamente, pues no hay ni qué hablar. Son fantásticos. No tengo el bronceador por separado de la paleta, pero es el bronceador más caro que tengo. Si contamos todo el precio en conjunto de la paleta, no, pero si lo contamos por separado, pues sí, porque en Laguna es carito. Ya sabemos los precios de Nars, cómo son. Y bueno, pues el que voy a estar utilizando. Ahí, como veis, deja un tono muy, muy, muy sutil. Veis la diferencia. Obviamente se nota, pero lo que os digo, es bastante clarito. Con este bronceador os digo exactamente lo mismo que os he dicho con el polvo de MAC. Es bonito, pero no sé si es en concreto el que viene en mi paleta que pigmenta bastante poco o es que el producto es así y realmente pigmenta muy poco porque me he pegado, aunque vosotros no lo habéis visto porque ha pasado muy rápido, pero yo me he pegado bastante rato para construir este poquito de bronceado que veis ahora mismo, que tampoco es una cosa muy loca, pues me he pegado un buen rato ahí. Pam, pam, pam. Así que no sé realmente si merece la pena gastarse el dinero que cuesta porque de verdad en Laguna es muy caro. Y bueno, pues yo tengo muchos bronceadores de gama media, tengo de Crash, de Technique, tengo también de Kiko que me funcionan estupendamente y no tardo tantísimo en maquillarme con ellos. Así que bueno, yo realmente este no es uno de los que recomendaría porque gastarte ese dinero pues te digo, mira, primero gastártelo en otra cosa. Pero es bonito, obviamente, aquí lo veis, queda muy bonito, no digo que no. Y durante mucho tiempo lo usé non-stop, pero bueno, pues es mi opinión. Y como iluminador os enseño este de aquí de MAC que es otro Mineralize Skin Finish. En este caso este es en el tono Light Scapade que se hizo extra famoso hace unos años en YouTube. No sé deciros cuánto exactamente, pero hace a lo mejor cinco años o así esto era lo máximo en YouTube. Aquí veis que es tan diferente el packaging, este es el antiguo y este es el nuevo y este tono es una maravilla de bonito. Lo que pasa es que no es tan intenso como lo que estamos acostumbrados hoy en día con el tema Instagram, redes sociales, que queremos un iluminador. ¡Wow! No, pero es preciosísimo. O sea, yo le tenía un antojo. Tengo también de MAC el Soft and Gentle que también lo tengo en el packaging antiguo. No lo uso tanto, pero no lo voy a eliminar de mi colección porque fue mi primer iluminador de MAC, mi... No sé, los primeros productos así más caros que me compré y les tengo, pues, cariño. Pero realmente no lo uso tanto porque tengo muchísimos iluminadores más baratos además que son una locura. Es que hoy en día no es difícil encontrar iluminadores impresionantes en cualquier marca. Y ahí estáis viendo que la lucecita que da es bastante, bastante sutil. Es muy bonito. Mirad, es precioso. No digo que no, obviamente, porque lo estáis viendo con vuestros propios ojos. Pero es muy fino, muy fino, muy fino. Esto es perfecto, pues, para el día a día, para novias. Esto es una maravilla porque, fijaos, lo sutil que es. El brillo tan bonito que da es que es precioso. Ay, Dios mío, no me acordaba de lo precioso que es. Lo voy a desempolvar y voy a utilizarlo más. No sé si os pasa a vosotros, pero yo con todos los nuevos lanzamientos que hay hoy en día de maquillaje, pues, claro, tenemos maquillaje precioso que nos encanta, pero no lo utilizamos porque tenemos la ansia de comprar lo nuevo, utilizar lo nuevo. Y a mí me pasa que cuando me compro un producto nuevo, lo antiguo, lo voy dejando un poco de lado. Y no, eso no está bien. Si queréis que haga algún vídeo con productos antiguos que todavía molan, dejádmelo en comentarios. Y bueno, pues ahora que hemos puesto el iluminador y el bronceador, ¿qué es lo que toca? El colorete. Y, como no, pues, tengo que poner un colorete de Nars, que estos coloretes, pues, me parece que cuestan cerca de 35 euros. Una barbaridad, sinceramente, esto es una locura lo que se les va a la olla con el precio de estos coloretes. También los de Benefit están muy cerca, no sé si salen a unos 32 o así. Una locura. Este tono en concreto es el Deep Throat, que es un rosita medio melocotoncito muy mono. Y, pues, con estos productos también lo mismo que os llevo diciendo todo el rato, en cuestión de polvos para el rostro. Son muy buenos, pero aquí creo que sí que hay más margen de poder elegir diferentes marcas más económicas. Porque, realmente, yo tengo coloretes bastante más baratos que este y que me gustan bastante más. Sí que es cierto que estos son muy buenos, quedan muy bonitos, pero creo que el tema polvo de rostro es un poco más libre a la hora de elegir productos. No sé, esa es mi opinión. Aunque, yo soy la primera que tiene 200 coloretes de NARS. Porque sí que es cierto que en cuanto a tonos tienen una variedad impresionante y bastante especial. Pues bueno, rostro listo. La verdad es que nos ha quedado una piel preciosísima, súper bonita. Los productos que hemos utilizado ya os digo que los tengo muy, muy, muy probados y me gustan todos muchísimo. Y que no recomiende 100% uno no significa que no me guste, significa que creo que podéis buscar alternativas. Pero bueno, a la vista está que los productos son una maravilla. Y ahora pues vámonos al mundo ojos. Para ojos voy a hacer primero las cejas, me gusta más hacerme las cejas antes de pintarme los ojos. Y para las cejas voy a hacer una cutre porque no tengo nada de alta gama de cejas. Lo más caro que tengo es la pomadita esta 3D Brow Too Tone Pomade de Catrice que pues lo que hay, chicos. Tengo esta pomadita que tiene dos colores. Es una maravilla. Esto ya os lo he recomendado más de una vez. Ahí veis que tiene hoyito ya el producto porque realmente me gusta muchísimo y considero que es bastante, bastante bueno. Y pues nada, eso es lo que voy a estar utilizando porque yo de cejas soy una patata. Jamás en la vida habría pensado que me iba a maquillar las cejas. Yo antes era muy libre en cuanto a cejas y además mis cejas son muy rebeldes. Así que realmente tampoco suelo comprar productos muy caros para las cejas porque considero que soy una patata cejil y además es que he encontrado este que me encanta. Y no he oído hablar a mucha gente sobre este producto y me parece extraño porque es muy, muy bueno. Si alguno de vosotros lo ha probado dejádmelo un comentario porque ya de verdad que tengo curiosidad ¿soy yo la única que lo ha probado o qué? Ahí veis la diferencia una ceja maquillada y la otra sin maquillar se nota bastante. No es un producto sutil pero por el tono que tiene tampoco es un producto muy que digas ostras. Me he puesto la ceja de Groucho Marx. Y bueno pues ahora ya vamos con los ojitos. Voy a acercaros una migitina más y pues comenzamos. Para los ojos voy a estar utilizando la paletita Conspiracy de Jeffree Star. Es mi paleta más cara del universo. Si no es la más cara está compitiendo con una que tengo de Kat Von D del décimo aniversario pero esa realmente ni la voy a sacar porque esa marca ya como tal como Kat Von D no existe así que pues es una tontería. Pero bueno esta paleta es mi bebé porque la adoro me encanta y estuve ahí ahorrando para comprármela y es esta preciosita de aquí que ya tenéis la reseña en el canal. Todos los swatches un look con la paleta es preciosa. El tono este es rosa fusia trisha me encanta es una locura de bonito y bueno pues con esta es con la que voy a estar haciendo el look. No voy a hacer nada muy loco porque quiero probar lo que os digo para la boda. Voy a poner un poco de tono beige en el arquito de las cejas. La paleta esta es una barbaridad lo que pigmenta y os digo las sombras de Jeffree Star son buenísimas buenísimas y os guste el color que os guste tenéis una paleta para vosotros porque ese hombre saca una paleta de rosa una de naranja una de amarillo una de azules se le van a acabar los colores al pobre mío. Esto sí que es algo que os recomiendo muchísimo si sois muy fanáticos de las sombras de ojos de las paletas y tal la calidad que tienen las sombras de Jeffree Star son bastante bastante buenas. La única sombra que no me gusta y que no me gustó desde el principio porque me pareció un cacho plástico que prácticamente no pigmentaba y que estaba muy dura es esta amarilla fosforito yo no sé si es en mi paleta solamente o pasa en todas pero me pareció bastante bastante malusca. Es más voy a hacer un swatch es que mira no me gusta esta sombra no tiene buena calidad pero el resto de la paleta es una maravilla preciosa de verdad y todas pigmentan una locura. Por eso os decía en el vídeo anterior que no me llamaba para nada la paleta de amarillos que había hecho Jeffree Star porque entre otras cosas este amarillo que tiene esta paleta no merece la pena que por cierto si no lo habéis visto el de la wishlist y el anti-haul os lo dejo por aquí para que lo veáis y bueno voy a intentar hacer un cat gris que hace tiempo que no hacemos uno a ver si me sale porque ya no me acuerdo cómo se hacía esto voy a coger la sombra marrón más oscura de la paleta que tampoco es muy oscura la verdad y voy a hacer la formita suelta bastante polvito que lo sepáis no sé si son todas porque esta es la única paleta de Jeffree que tengo pero sí que suelta ahí veis la formita ya está hecha con la sombra más o menos ahora simplemente hay que coger el corrector y poner pues en la zona que nos ha quedado libre y ahí veis la diferencia brutal que hay me encanta hacer cat gris porque abre muchísimo el ojo lo hace ver muchísimo más grande yo que tengo un ojo enano y en la parte más interna voy a poner la sombra just a theory que es un marroncito medio bastante mono y bastante reflexivo con el mismo dedito como veis el efecto del cascris tampoco está marcado porque la sombra que he puesto por fuera no es muy muy oscura ahora voy a poner la sombra spiraling que es un tono marrón grisáceo muy oscuro más al exterior del ojo y así pues da un poco de miedo pero vamos a difuminarla y a unirlas las dos un poquito para que no se vea tan corte y ahí lo tenéis bien difuminadito es una locura lo bien que se difumina los tonos de esta paleta entre sí aún siendo tonos tan contrastantes me parece una maravilla ahora con el mismo tono marrón voy a hacer la línea inferior de pestaña y con el tono ranch que es un blanco perlado voy a hacer el lagrimal que como veis es súper intenso y precioso pues ya habríamos terminado con la paleta vamos ahora al lápiz de ojo que voy a utilizar este de aquí que es el 24-7 perversion de urban decay no es una limita ya ni mucho menos es que lo tengo ya así de chiquitito porque se me va a gastar en breve y en los de ojo ya estaría podéis dejarlo así tal cual o podéis añadirle un delineado yo no sé vosotros pero a mí este look me pide un delineado me lo está pidiendo me está llamando me está diciendo Ana por favor eyeliner así que voy a utilizar el To Die For de Craft Cosmetics en cuanto a eyeliner este es mi máxima recomendación no tenéis que gastar 20-30 euros en por ejemplo el de Kat Von D tan famoso porque yo lo he tenido yo he tenido eyeliner de todos yo he tenido el pero versión de urban decay y he tenido de essence he tenido de catrice este y he probado miles de millones porque a mí me encanta hacerme el eyeliner y sin duda este es mi favorito y bueno pues ahí ves la diferencia entre un ojo con eyeliner y el ojo sin nada bueno sin nada no solo con la sombra personalmente soy más fan de tener el ojo con eyeliner me gusta más pero bueno ya a gusto del consumido me voy a hacer el otro ojo y vuelvo pues ya estaría ya tenemos el otro eyeliner hecho y para terminar ¿qué nos queda? pues la mascarita de pestañas yo ya me he rizado las pestañas aunque tampoco es que eso marque una gran diferencia en mí y ahora vamos a utilizar la máscara que yo voy a estar usando esta de aquí que es la Hypnose de Lancome es una mini talla ya os la he enseñado en otros vídeos ya os he dicho también que pues ni fu ni fa pero también si me seguís desde hace tiempo sabéis que no soy una persona muy fiable en cuanto a máscaras de pestañas porque mis pestañas son muy 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 difíciles son muy tiesas están mirando hacia abajo entonces pues a mí prácticamente ninguna máscara de pestañas me gusta porque no me mantienen el rizo pero ninguna pero bueno si tenéis unas pestañas fáciles y tal es muy bonita es muy natural eso sí no es una cosa loca no os va a dar volumen extremo ni nada de eso pero sí que es muy bonita las deja muy bien peinaditas separaditas y tal y bueno pues yo creo que esto también va a dejar saber mi opinión y es que no creo que sea necesario comprarse esta máscara de pestañas sobre todo aunque tengáis las pestañas muy agradecidas porque es una máscara muy natural si queréis una máscara natural pues compraros cualquiera así más low cost y si queréis invertir un dinero curioso en una máscara de pestañas invertirlo en uno que os dé un super punch aunque obviamente si sois de máscara de pestañas naturales pues allá vosotros y vamos a terminar con los labios para los labios he escogido dos labiales de MAC porque no sabía cuál me iba a quedar mejor con el maquillaje de ojos que llevo pero bueno creo que finalmente me voy a decantar por el Craving que es mi tono favorito de la vida porque además es prácticamente mi tono labio y me pega pues con todo lo que me haga los labiales de MAC ya tenéis una reseña en el canal donde os enseño todos los que tengo todos los tonos os enseño cómo quedan todos puestos en los labios y os comento mi opinión que cuál es mi opinión pues mi opinión es que son muy buenos pero yo no me gastaría el dinero que cuestan en labiales random me refiero labiales que yo no vaya a utilizar porque si MAC tiene muchos tonos muy bonitos pero yo iría más a por tonos que yo vaya a utilizar mucho como por ejemplo este que me he puesto que me encanta o el Russian Red que es otro de mis favoritísimos de MAC y que lo utilizo muchísimo entonces mi recomendación es labiales de MAC sí pero con cabeza y compraros el que más os guste o el que más creáis que vayáis a utilizar y bueno pues aquí estáis viendo el resultado del look ha quedado muy bonito me encanta como han quedado los ojos ya os digo la paleta de Jeffree Star es una maravilla las sombras de este hombre son impresionantes súper suaves súper sedosas pigmentan una barbaridad sí que tienen un poquito de caída pero bueno y tampoco hablemos de la amarilla neón pero el resto son una maravilla vamos ya estáis viendo el look y bueno pues nada eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os ha parecido el look dejádmelo en los comentarios me parece precioso para llevarlo a las botas que tengo próximamente y nada dejadme también en comentarios cuáles son vuestros productos de alta gama o más caretillos que tenéis que son vuestros favoritos para que yo biche a ver si quiero probar alguno porque bueno pues a mí también me entran los ansias ya estaría esto sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo darle like al vídeo suscríbete si todavía no estás suscrito darle a la campanita que es súper hiper mega gratis compartir el vídeo con vuestros primos tíos vecinos perros, gastos, hastes y periquitos con el de la frutería con el de la pescadería con vuestro profesor con quien queráis y nada pues ya está nosotros nos vemos todas las amanitas con un nuevo vídeo muchísimas gracias por verme chao chau chau Gracias por ver el video.